Año del 88 Unos dicen que eran cuatro y otros dicen que eran seis Los policías judiciales llegaron hasta la puerta Comenzando a disparar pavorosas metralletas Pero de adentro del banco también tuvieron respuesta En este asalto bancario, sucursal del Banamé Cuatro personas murieron, tres hombres y una mujer Más de cincuenta rehenes gritaban desesperados Hagan algo por nosotros que estamos amenazados Los asaltantes pidieron solo una oportunidad Primero un carro blindado para poder escapar Y se retirarán todos para los redes soltar Las cuatro vidas perdidas, ¿a quién se las cargarán? Tal vez a los asaltantes o alguna autoridad El valor del socorrista aquí quedó comprobado Porque exponiendo la vida a mucha gente salvaron La sociedad agradece a Guadalupe Alvarado Porque con su intervención y apoyado por la radio Hallaron la solución a este asalto canzonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!